Ya empieza Mujeres Alfa, un programa para mujeres que se toman la vida en serio, pero con una carcajada. Y para nosotros, que queremos entenderlas. Buenas tardes. Primer programa de Mujeres Alfa en emoción, chicos. ¿Estás contenta? Muy buenas tardes. Les presento al equipo, quien les habla, Sole Castro Virazona. Espectacular. Ay, bueno, sale. Y tenemos a Yami Urcino. Hola, hola, ¿qué tal? La chica sexy del programa. Y a Sebastián Zapia. ¿Qué tal? Buenas tardes. En realidad, claro, es Pergolini en realidad, chicos. Tormenta de facha. Ay, pero escúchame, sí, teníamos que tener un hombre, tanta mujer alfa, ¿vieron por acá? Tenemos a alguien para entrenar, a ver si lo sacamos bueno. Pará, pará, pará. Yo creí que teníamos que venir nosotros un poco acá, no solo a defender el género, sino a tratar de entenderla. Bueno, vamos a ver, nos vamos a enterar de a poco. Sería lo ideal para nosotras. Sí, sería. Estamos haciendo... Alguien tiene que hacer el subtítulo. Es un servicio a la comunidad, chicos. Ok. Muy bien, el programa de hoy es hashtag Así Empecé, porque hoy estamos empezando. Estamos viendo cómo viene esto de la radio. Y me gustaría, primero, tuvimos muchas participaciones de oyentes que están concursando con su Así Empecé, pero lo primero que me gustaría es, antes que nada, agradecer a Juli, nuestra operadora. Ahí está, ahí está. Mirá, se tira flores sola. Ay, hablando de flores. Recibimos un ramo de flores, gracias. Estaba tan contenta. Ahí ya me las va a mostrar, divinas. Claro, yo venía por acá en Remis, ¿viste? Como la reina de la primavera. Estoy saludando por la ventana, con el ramo feliz. Ahora voy a dar vueltas por la calle saludando con el reina de la primavera. Yo no me lo voy a perder esto. Bueno, nosotros nos adelantamos a la primavera y ya tenemos flores. Ay, sí, un año antes, más o menos. Somos como crónicos. Yo doy gracias al señor todas las mañanas. Muy bien, a ver, cuéntenos ustedes. Empecemos por cuáles, Sebastián, tú Así Empecé. Uy, mi Así Empecé creo que es como hoy. Así Empecé. Hoy empezaste. Hoy empecé, hoy empecé y así empecé. Toda mi vida empecé así, sin saber cómo. Cuando abrí los ojos dije, bueno, acá estoy. En la radio, primer día de radio de Sebastián. Primer día de radio, trabajando acá con ustedes y como dije, intentando entenderlas. Muy bien. ¿Ya a mí, tú así empecé? Yo tengo, yo empecé muy mal la facultad. Empecé, yo hice dos facultades cuando empecé el primer día. Arranqué en un radio que no tenía que arrancar, no estaba en la lista claramente. Me peleé con el profesor porque no estaba en lista. Y me encontré con un amigo que yo así como que conocido, me lo quería levantar. Cuestión de que me termina confesando que era gay. Ah, bueno. Y después fue compañero mío toda la carrera. Qué buena onda. Bueno, sí, sí, el bajón. El bajón de Yamila. Bueno, yo empecé muchas cosas. Vieron que uno siempre está empezando algo nuevo. Por ejemplo, hoy estamos empezando la radio. Empecé en teatro. ¿Vieron esas producciones de teatro? Pobres, pobres. Donde yo era productora, actriz, directora, volanteaba en la puerta. Todo, todo, todo. Estábamos en el paseo a la plaza en la sala John Lennon de The Cavern. Yo me acuerdo que estaba arriba del escenario y iba contando las cabecitas de la gente, ¿viste? Mientras actuaba para ver si me alcanzaba para el seguro de sala. Pues decía, si no, me tengo que ir corriendo a mi casa. Era terrible, terrible, terrible. Bueno, Sebas, ¿qué pasa si se quieren contactar con nosotros? Nos pueden encontrar en Mujeres Alfa Ok en todas nuestras redes. En Twitter, en Facebook, Instagram y en YouTube. Mujeres Alfa Ok. Y por WhatsApp al 011-3812-0460. Buenísimo. Podés mandar, podés todavía concursar. Tenemos lindísimos premios de Sclam. Quiero agradecerle también a Red Diseño, que nos hizo todo el diseño de las redes que están de venas. Bien rosita, ¿viste? Como me gusta a mí. Así, pipi, pipi. Bueno, muy bien. Y tenemos una invitada que se la trae. La Mujer Alfa de la Semana. La Mujer Alfa de la Semana. Solo tenemos una oportunidad para causar buena impresión. Por eso, en Frente a Mi Placar, te ayudamos a potenciar tu imagen personal. Definimos tu estilo, realizamos el Style Leads y también producciones fotográficas para tu marca. Info arroba frenteamiplacar.com.ar ¿Querés contactarte con tu audiencia como una verdadera mujer alfa? En Red Diseño, realizamos diseño y comunicación estratégica para llegar a quienes querés llegar. www.reddisegno.com.ar La Mujer Alfa de la Semana. Ella es sinónimo de tarot y astrología. Su canal de YouTube ya supera los 3 millones de reproducciones. ¡Grosa! Estuvo en un montón de programas. Estuvo con nuestra ídola, Mirtha Legrand de Tiner. Ella es quien te aconseja que nadie puede ayudarte más que vos mismo. Y es lo que más nos gusta, es que nos transmite una alegría que contagia. Ella es Jimena La Torre. Buscando tu carta, me parece que me decías allá arriba. Ay, ahí nos trae el productor, nos va a buscar la carta. No la dejé ahí, pará, pará, que la tengo, la tengo. No te preocupes, así empezamos, ¿vieron? Veníamos contando de cómo empezamos distintas cosas y siempre te pasa algo, pero es de buen augurio. Sí, obvio. Y obvio, siempre que empezás hay buena onda, pero pará, que yo la separé. Está llegando, está llegando, me parece. Qué bien, qué bien, la estamos trayendo por correo único. Ok, ok, me parecía, digo, ¿cómo puede ser? Aprovecho, le quiero mandar un beso a Luis, que es mi conductor, es mi chofer de cabecera, me lleva a todos los shows, todos, que está escuchando este programa, Luis, besito. Qué divino. Es lo más. Qué bueno. Me trajo hoy también. Qué bueno. Bueno, yo estuve haciendo su carta, chicas, y vi que en este momento están cumpliendo con un, nacieron con una luna nueva, ya en el signo de Aries, con la luna bien arriba, y mirá qué loco, ¿no? Que ustedes son Venus, ves, y la luna, que son los planetas femeninos, y están bien arriba de lo que se llama el medio cielo, se lo mostramos a la gente. Ah. Para que vean, en ese medio cielo trabaja todo lo que es la profesión. Si yo tomara a una persona que tiene a Luna y Venus en el medio cielo, le voy a decir, tenés que trabajar con cosas femeninas. Mirá. Porque son los dos planetas más femeninos. Mirá en el centro. Sebastián siempre nos quiere llevar algo más masculino, pero lo loco es que está sobre Aries, que es un signo súper masculino. Entonces, ustedes son mujeres alfa, el nombre, la palabra alfa viene de varones, no de mujeres. Entonces, acá es la mezcla entre la mujer, que es medio masculina en el sentido de que es la líder, la que dirige, que no es en realidad la energía propia de la femineidad. Entonces, ahí hay esa mezcla. Y bueno, si vos fueras de Aries, nos vendrías bárbaro. Yo soy de Aries. Vos soy de Aries. Yo soy de Acuario. Acuario. La operadora es de Aries también. La operadora es de Aries, sí, sí. Así que... Decime la verdad, Jime, estoy muy complicado. Acá en este lugar estás medio complicado. Está justo interceptado el signo de Acuario y Leo. Así que bueno. Pero el ascendente de este programa es Ascendente en Géminis, con lo cual hay mucha versatilidad, muchas diferentes opiniones. Con Ascendente en Géminis hay muy buena comunicación, muy buena comercialización. Hay buenos intercambios, sociedades. Así que es una linda carta. Vos fíjate, todo junto, mirá. Qué lindo. Y aparte todas las diosas. Acá tenés a Ceres, tenés a Palas Ateneas. También todas subiditas arriba de esta casa de la 9 y la 10. Con lo cual, en principio la 10, que es la profesión. Y la 9, que trabaja también con el exterior. Seguramente este programa trasciende un poquitito las fronteras y vaya un poquitito hacia otros lugares. No solo a Buenos Aires, puede ser el interior. Pero no es solamente esto que te digo de, bueno, sí, no se escucha en el interior. Sino que el programa se mueva también a lugares. Vamos de gira. Claro. Me encanta. Algo así. Obviamente después se verá el exterior y eso lo veremos. Llegaremos a lugares muy extremos con esta radio. Exactamente, exactamente. Sí, a lugares extremos van a llegar, chicos. Yo sé, ¿cuántos años hace que hago en esta radio? Desde que empezó, más o menos. O al año siguiente, el segundo año creo que empecé. O sea que creo que voy por la séptima temporada. Y realmente en esta radio nos escuchan desde Nueva York, desde Canadá. Hemos recibido llamados de todo el mundo, Suiza, pero increíble. Es una radio muy escuchada porque se pasan, ¿viste? Ay, escuchá estas que están buenísimas porque no en todo el mundo se sigue viendo la televisión y escuchando la radio normal. Ya hay muchos países más desarrollados que escuchan lo que quieren cuando quieren, que viven mirando YouTube. O sea que vos sabés que la televisión va en decadencia y la radio, digamos, abierta va más para la gente que trabaja en lugares y le ponen la radio ahí o que vas en un auto. Pero cuando tenés la posibilidad, lo podés escuchar. Es más, nosotros cuando no hemos estado al aire por algún tema y las chicas hacen el programa, yo lo escucho por la aplicación desde mi teléfono en el auto también. Claro. Es que ahora es verdad. Cada vez desaparece más, incluso el cable. La gente tiene más Netflix quizás que las... Sí, el cable lo tenés para ver bien. Sí, totalmente. Claro, para ver de fondo. Yo lo tengo como acompañamiento. No, para ver bien la tele, ¿viste? Que es el señal. Si vos no tenés el cable, no ves bien. Claro. Entonces tenés que tener el cable sí o sí. Y para tener internet y todo eso. Pero yo para grabar cosas que después no veo, ¿viste? Capaz que dejo grabando cosas en el cable. Yo soy muy amante del Sony, muy amante del Sony. Mismo, ahora estamos saliendo, nos están grabando y estamos en radio. O sea, que ya la radio no suele la voz. Claro. Sí, sí, nos están viendo, de hecho nos están diciendo acá que se nos ve lindas. Muchas gracias. Gime, porque estamos así muy coloridas. Decías vos también, ¿no? Sí, claro. Hoy es un día muy, el día ariano es un día que hay que levantar la autoestima. Los colores son las damas de los rojos, fucsia, naranja. Bueno, el rojo va como el color más fuerte. Así que bueno, eso lo dice mi libro Predicciones 2017. Que no te lo pude traer porque me queda uno que lo llevo y lo traigo. Porque mira, si me lo envío en la oficina, después no lo tengo en casa. Y si tengo que leer algo, tengo que estar diciéndole a mis alumnas, chicas, pásenme una foto. Y queda mal. Recién llamé al editorial para que te manden uno. Me dice, la gente de prensa me dijo, regaleaste el mío. O sea, que ya en cuanto tenga, te traigo. Pero te traje este. Ese es el. Mostralo. Qué lindo. Este es el del libro. Léelo. Compatibilidad de los signos, hechizos, astrología y más. Claro, es un curso de tarot. Y bueno, tiene todo esto. Y tiene todos los hechizos. Porque esto es muy femenino. O sea, hoy para mí que la mujer sepa leer el tarot es como antes cuando se sabía hacer un dobladillo. Claro. O sea, porque la idea de esto es un poco que si vos vas a un lugar, ponéle que vos lo aprendas y lo sabés. Sí. Y no lo usás. Lo regalaste, el tarot o lo que sea. Pero mínimamente tenés que saber qué dicen las cartas mínimo, aunque sean los arcanos mayores. Porque mañana vos vas a un lugar que te tiran y te tiran cualquiera. O sea, y vos aunque sea sabés la carta, aunque sea sabés de qué están hablando, sabés cómo es verdaderamente una lectura. Porque las mujeres a veces en la desesperación van a cualquier lado. Y obvio. Y van a lugares donde empiezan a sacar cartas así. Pará. Hay que saber cómo es realmente el camino y cómo se lee el tarot, de verdad. Se lee una triada, se lee una cruzuelta, se lee en doce casas. Bueno, y qué cartas, digamos, son buenas o malas. Si bien las imágenes obviamente hablan solas, mucha gente te dice, ay, no, pero esto no es malo. Y vos sabés que es malo, a ver. Hoy es más fiel el tarot que el pronóstico del tiempo. Yo lo siento, la verdad estoy realmente... Porque dije por un montón de cosas que el pronóstico del tiempo no le pega. Claro, puede ser. Yo no soy bruja del tiempo, no fui. No, por eso. Mi abuela sí, vos sabés que mi abuela era bruja del tiempo y tengo uno de mis hijos que lo heredó. Vos podés ser bruja de diferentes cosas. Los números, mamá es de los números. Mamá te dice, va a salir este número y sale. Yo no lo digo mucho porque si no la gente me hincha y qué quiere que le diga. Sí, me... Claro. Igual yo tengo eso, eso de mi vieja. Muchas veces cuando gente lo ha necesitado se lo he dado. Y tengo en realidad de los dos. Y papá era un tipo que veía y te decía, uy, este se muere el año que viene. Este no pasa de este año. Y yo tengo eso, tengo las dos. Tengo ese, tengo esa. Y tengo uno de mis hijos que es el brujito del tiempo. Porque te salías al cielo y decías, está re estrellado. Y te decía, no, mamá, mañana no voy a gimnasia. Porque no le gustaba ir a gimnasia. Podaba llover. Y llovía. Y vos decías, pero ¿qué le pediste? Que eso es el brujo. Claro. Hace así. Haciendo la danza de la lluvia. Haciendo el coso, llueve. Y no iba nunca a educación física. Nunca. Así que bueno. A mí lo que me pasa es que para la gente ansiosa como yo, vos vas, viste, que yo soy muy ansiosa y hago muchas cosas. Y yo quiero una respuesta ya en el momento. Viste, decís, bueno, todo bien con la terapia, me gusta, está buenísimo. Pero a veces necesitas la que te tira las cartas. Dame una respuesta ya. Claro. Bueno, en ese caso, cuando necesitas que te tiren así tanto, primero, vamos por partes. Vos sos escorpio. Con lo cual vos ya tenés toda una cualidad de bruja natural que cuando vos vas a leer, a hacerte leer, es muy difícil que te pueda leer. Porque vos tenés como mucha determinación. Y es cuando yo me siento y digo, ¿para qué venís a preguntarme si sos bruja y vos ya sabés? ¿Entendés? Entonces, es un poco verificar lo que vos ya sabés. Necesitas que te digan. Entonces, en algún punto necesitas una especie de terapia, tarotista psicóloga. Porque en realidad, claro, pues si vos vas de lugares en lugares, vas a terminar enloquecida porque vas a marear tu propia energía. Si vos conseguís a alguien que realmente decís, bueno, confío en esta persona y solo voy ahí, es para verificar lo que vos ya sabés. Igual te diría que, claro. Y yo te diría que vos aprendas el cursito y que te tengas un mazo y que digas, che, a ver, una sola carta. A ver cómo me irá en esto. Y mirá, haz de oros, este es el comienzo. ¿Ves? Y ahí te contesta solo el tarot. Entonces, vos vas al libro, te fijás, haz de oros, comienzos en los proyectos. Ese haz de oro no tiene nada que ver con el de la baraja española, ¿no? No, no, sí. A ver, el tarot está basado en la baraja española sumado 22 arcanos mayores. O sea, el tarot marsellés o el universal, todos son los 22 mayores más los palos de la baraja española, francesa, como lo quieras llamar, porque en realidad la baraja española y francesa es la misma. Este, nada más que, bueno, diamante, oro y, bueno, picas, espadas. Este, digamos, tenés, ¿cuál es el otro, los otros simbolitos del póker? Tenemos el trébol, diamante. El trébol es el basto y el corazón es la copa. Siempre, nosotros, lo que decía, ¿no? Que siempre nos pasa que queremos ya una respuesta. El año pasado vinieron unas chicas, unas alumnas tuyas divinas, al evento de Mujeres Alfa que hicimos. Y impresionante la cola que había para que te dieran las cartas. ¿Por qué a las mujeres nos copas tanto? Ay, porque nos encanta, porque es femenino, es muy de mujer. El varón cuando viene es porque realmente tiene un problema muy grave y ya, viste, es como que deposita esa confianza en como sería, antiguamente eran las sacerdotisas, viste. En cambio, la mujer es parte de la esencia. Ay, a ver, a ver, ¿y cómo me va a ir? Porque las mujeres somos así, nos gusta y es todo el tiempo ensayo y error nuestra vida. Y es una energía muy receptiva la del tarot. O sea, por ejemplo, para ser bruja, que somos todas las mujeres, ¿no? Pero las que tenemos ciertos dones en los libros de antigua hechicería y todo, vos podés estudiar lo que quieras, pero una de las herramientas de bruja es el tarot. O sea, vos no podés ser bruja si no sos tarotista. Por eso, viste, hay muchas que estudian, no, porque yo el tarot, no, porque me da cosa y qué sé yo, porque yo soy astróloga, o porque soy numeróloga, o porque soy, no sé, pironcho, qué sé yo, leo los registros y no sé qué. Si vos no sos tarotista, no sirve de nada lo que hagas, porque la tarotista, la bruja, se desarrolla cuando toca el tarot. No hay otro elemento y otro instrumento para que la verdadera bruja sienta y pueda determinar fácilmente cualquiera de los dones que tenga, ya sea clarividencia, ya sea telepatía, intuición, los dones que tenga. Siempre el tarot te conecta. ¿Y vos, Jimé, cómo empezaste? Ya que estamos en el asiento, ¿cómo vos empezaste? En realidad, yo, como siempre cuento, o sea, yo no elegí nada. Soy muy bruja porque en realidad me pasó, es que me llevó la vida. A ver, yo era diseñadora de modas. Yo había estudiado control mental también, porque dentro del diseño, una clienta mía me dice, ay, acá en la esquina de tu casa enseñan control mental. Bueno, fui y hice el método Silva, que se los recomiendo a todo el mundo. Es lo mejor que hay. Este año vamos a dar el método, no el curso, sino el método para trabajar dentro de mi escuela. Va a haber ese método porque es muy bueno. Bueno, yo se lo estudié a los 20. Ahí la mujer me hizo la carta natal y me dijo algo que me quedó muy marcado, de que mi segundo hijo iba a ser un chico con problemas emocionales. Y que iba a tener todo lo mío, digamos, que yo no sabía ni lo que era. Y me dijo algo, tenía 20, y me dijo algo así, porque yo había tenido a mi hijo más chiquitito, el primero de todos, tenía 4 o 5 meses. Y me dijo algo muy importante que fue, tipo, vos sos canceriana como un montón de mujeres que están alrededor tuyo en tu familia. Si no querés, así literal, romperle las pelotas a tu marido y terminar separándote, hacé algo con esa energía. Yo no sabía qué, pero bueno, ni bola, yo seguía. Yo imagínate que es de coso desde que tengo 7. Cosía, sí, hacía 18 años, tenía, hacía desfiles, tenía 20, bueno, y todo, y todo, y todo. Y en un momento la hija de una de las diseñadoras, cuando yo tenía 26 más o menos, viene con todos los programas de astrología, viene, me hace la carta, me dice tal, tal cosa, y le digo, ay, me encanta, qué sé yo, y la hermana de ella, que era bastante amiga mía, en realidad éramos las 3 medio amigotas del laburo, ¿no? Me dice, Jime, mi hermana empezó, qué sé yo, ¿por qué no vas, por qué no vas? Bueno, ok, voy. Y tomé un taller que fue buenísimo, que fue de Marte y Venus, que me abrió así la cabeza, y bueno, y ahí dije, esto me encantó, quiero esto, quiero, bueno. Y ahí estudié astrología. Ahí ese fue el primer taller, fueron como 5 años de estudio de astrología, y en el medio una compañera mía me dice, ay, yo le digo, ella leía las runas, le digo, ay, qué lindo, los artes adivinatorias, recién me estaba enterando de todo eso, yo no tenía idea de nada, y me dice, no, vos el tarot, vos el tarot. Claro, son las cartas. Vos el tarot marsellés, y me enseñó el tarot marsellés. Y ella era en ese momento, y bueno, obviamente lo sigue siendo, discípula de Waldo Casal, me enseñó con el método de Waldo, que yo después, por los pasos de la vida, me lo termino encontrando a Waldo, y digo, mirá con quién estudié yo, bueno, y bueno, Karina, que fue una elegida muy de Elena, Elena la amaba, así que bueno, yo estudié con Karina, y así fue que el tarot se me fue metiendo. Sin querer. Pero como yo era muy divertida, y hacía desfiles, y todo el tiempo tenía fiestas en mi casa, o sea, entonces empecé a hacerlo como algo divertido, entonces nos íbamos a bailar y llevaba las cartas, y saca tu carta, y saca tu carta, hasta que un día le digo a una, salió la muerte, y le digo, bueno, lo que está muerto ya lo dejás atrás, y seguís adelante, y me dice, hace una semana se murió mi novio, entonces ahí empecé a tener conexión con lo que, atrás de todo eso, era como doloroso, y fue muy fuerte. La gente, nada, yo le decía a Moliere, ay, hoy te vas con una rubia, le decía un tipo al otro día, el jueves, está la tarotista, vos me dijiste que me iba con una rubia, y me fui con una rubia, a ver, ¿qué me salió? Bueno, y así fue que, claro, y así fue que como lo empecé a hacer, cortate bien vos, que no te va a matar. Está bien, está bueno, es igual. Así fue, viste, en los eventos es como mucho más rápido, y más así, más, como que era menos comprometido, y yo la verdad no tenía idea toda la oscuridad que tenía el tarot, con lo que es, este, todo lo que es el comercio, las religiones africanistas, la cantidad de cosas oscuras que hay atrás del tarot que no tenía ni idea, entonces para mí fue ponerle luz, 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 y no tenía idea, cuando me llaman de 12 corazones, y que empiezo a hacer eso, en un momento, empiezo a querer separar las cartas, y me dice uno de los productores, deja el diablo ahí, ¿qué va a pasar? Saco el diablo, y se cayó uno. Chau, levantame del programa. Y así fue que dije, y siempre alguno me probaba, dale, dale, sacá, déjalo, el diablo. Y bueno, otra vez también, estábamos grabando una cosa, deja el diablo, a negro la pantalla, bueno. Otra vez también, martes 13, no, no creemos en el martes 13, a negro la pantalla. Dije, chicos, a ver. Pongamos así, claro. Claro, entonces traté de armar como un mazo más para la tele, más con una cosa más divertida, y la realidad es que yo tengo como una frase mía, que es, mientras me divierto. Yo soy una persona que, si no me divierto, no la paso bien. Y mis hijos siempre me decían, mamá, porque yo era diseñadora, yo decía, ay, mira este color, es re divertido. Mamá, los colores no son divertidos, decían mis hijos, ¿viste? Entonces, yo, todo es divertido, todo es divertido, y bueno, así quedaron mis hijos, no, re locos. Esa es la conclusión. La manzana nunca cae muy lejos del árbol. Jime, te invitamos, te podés quedar, y tiramos las cartas más sobre el final, para los que nos están escuchando, nos pueden encontrar en Mujeres Alfa OK, en todas nuestras redes, en Twitter, Facebook, Instagram, y YouTube, Mujeres Alfa OK. También estamos en WhatsApp, si quieren mandar mensajitos, hacer consultas, 011-3812-0460. Y ahora vamos a un tema musical, y enseguida volvemos. Necesito enviarle un telegrama de despido a Cupido. ¡Suscríbete al canal! Yo soy la fuerza, ¿querés que te acompañe? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estuvimos escuchando I Will Survive de Gloria Gaynor Y ahora vamos a escuchar un poquito a nuestros sponsors Los que nos visten nos dejan lindas Vas a querer más a nuestras carteras que a tu marido Nerina, puro cuero, puro amor Encontranos en nuestra tienda online www.nerina.com.ar Algún día voy a ser políticamente correcta Pero todavía no Buenísimo y ahora tenemos nuestra columna Porque el tema de hoy es hashtag así empecé Y queremos saber con alguien que nos va a contar Cómo hacer para sobrevivir a esos miedos Ese cuiki cuiki que nos agarra cuando empezamos algo nuevo Como Sebastián ahora que está temblando Te digo, entre tanta mina no sabes dónde meterse No, la verdad que realmente Primero lo estamos con los sponsors A ver si tenemos alguno que se sume Que nos pueda dar un costillar para los hombres Para poder hacer un asado, para deleitarnos algún perfume Mucha cosa de mina tenemos Hasta ahora sí El Eurobuilding, el Eurobuilding tenemos unos regalitos Sería interesante Igualmente quisiera presentarles a Pato Pato, buenas tardes, ¿cómo estás? Que es nuestra columnista en el día de hoy Ella es coach ontológico Coaching ontológico ¿Para qué? Me fue difícil leerlo Coaching ontológico Traducime un poco en castellano ¿Qué significa esto de ser coaching ontológico? Está relacionado con el ser Con el ser Con el ser Con el ser de la persona Está relacionado con las emociones de la persona El coaching en Estados Unidos está más basado en el hacer Y acá el ontológico, lo que definimos como ontológico Está basado más en el ser Digamos, es lo que nos brindaría ciertas herramientas Para poder mejorar un poco la calidad de vida Exactamente A eso se refiere La calidad de vida, la forma en que trabajás Cómo te relacionás con los demás Ok, digamos, en algún momento Uno tiene miedo para empezar Suponete hoy, programa de hoy Primer programa, todas mujeres No tengo miedo, tengo terror Pánico antes de venir, lo confieso Eso es bueno El primer paso es Aceptar que tenés miedo Ah, estamos bárbaros Buenísimo Bien, ya dimos un paso Claro, ya dimos un paso No, aceptar que tenés miedo Porque el miedo tiene mala prensa Ok Es una emoción que tiene mala prensa Pero a veces nos salva la vida ¿No? Porque nos hace ser precavidos Solado que huye No, no, pero te hace ver Claro Cosas de manera diferente Voy a cruzar, viene un bondi Tener un toque de miedo está bueno Claro Porque si no me atropella Si les pregunto cómo definen el miedo Ustedes, qué es lo primero que se les viene a la cabeza Algo ¿Viste cuando empezás a temblar? Es la típica de Estás por salir al escenario, por ejemplo Y te hace el estómago Se te estruja, empezás a temblar un poquito Ya una vez que salís ya está Pero es ese momento previo antes de salir de adrenalina a full Sí Es eso Es la percepción Si lo podemos, para ponerlo en palabras Es la percepción de que nos faltan recursos para enfrentar un desafío Claro ¿No? Como que no tenés las herramientas necesarias Entonces yo digo Me invitaron a la radio ¿Qué hago? No fui nunca a la radio ¿Cuáles son mis herramientas? Entonces ahí empezás a hacer Me preguntaron ¿Qué pueden hacer? Hacer un listado De lo que consideran ustedes que les falta Y después hacer un listado de las herramientas que tienen A ver, Sebas, ¿qué te falta? ¿Qué me falta? ¿Qué te falta para estar acá? Otro varón más ¿Qué consideran que les falta? Claro Que consideran que les falta Es una pregunta A mí me falta algo dulce Bueno, podría ser Un algo dulce podría ser Para que no nos baje la presión básicamente Bueno, está bien Porque el miedo te agarra como este cosquilleo Estas cosas de estar vacío, ¿no? Sí, no sé si estar vacío Vacío, ausencia de recursos Claro Sí Yo creo que es un momento donde por ahí En mi caso personal Siempre he trabajado en relación de dependencia Y en algún momento cuando vos encarás una situación nueva Querés independizarte Más allá que obviamente Hay ciertas realidades que te hacen mantener la cabeza fría Seguir con lo que vos estás haciendo Pero querés encarar por otro lado Es ese primer paso que decís ¿Me va a ir bien? ¿No me va a ir bien? ¿Cómo voy a ir? ¿Cómo no voy a ir? Y es uno mismo el que se autoparaliza Y no avanza para poder progresar Es como en el trabajo ¿Cómo se trata eso? Irte a casa de tus viejos, ¿verdad? Sí, bueno Independientemente de las circunstancias O las ocasiones especiales de cada persona Hay que dar el primer paso A la piña A ver Da miedo dejarlo seguro Esto que se escucha mucho salir de la zona de confort Entonces dejar un trabajo efectivo Para lanzarse a hacer algo En forma individual o personal Da miedo El tema es Hacemos la listita Mis recursos ¿Con qué cuento y con qué no cuento? ¿Con qué no cuento cruzar? Ver con qué me enfrento Tampoco salir como locos Pero si te quedás congelado Que el miedo no te congele Ese es el tema Que el miedo no te congele Que te haga ver las cosas Pero que no te congele Ok, ok ¿Se entiende? Sí Nosotros lo primero que hicimos fue la carta astral Yo me la perdí esa Yo necesito ¿Qué va a pasar? ¿O qué signo sos? Capricornio Ah, Capricornio Estás en la... ¿Dónde está, chicas? ¿La carta? Sí Es la carta que desaparece Es la carta Desaparece y aparece Desaparece y aparece No sé dónde la metí ahora Acá abajo Acá está Mirá Creo que estás en una buena casa para ellos Porque él estaba en una casa complicada Hola Claro, vos estabas en la casa de la pareja Yo estoy en la casa de la pareja O sea que sos en la casa de las sociedades El de aportar Aparecés como Juno Que es la diosa esposa de La esposa de Zeus, ¿no? Entonces sos como la que Da como un respaldo Y bien Y está Plutón también O sea que además tenés mucho poder Está buena para que lo sumen ¡Grosa! ¡Ah! Y muchas gracias ¡Qué bueno! Si vos en Scorpio aparecés como en la casa del romance Y vos en Aries ahí arriba Ahí medio ¡Scorpio! ¡Ese, ese, ese! ¡Verdad! 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 ¡Sexy! Sí, sí, aparte es muy loca Porque la carta tiene a Vesta Yo soy muy loca No, no, la carta Ah, también Es muy loca Porque tiene a Vesta Que es la diosa de las Vestales La diosa, la mujer ¿Qué son las Vestales? Las Vestales eran unas diosas Que se usaban en la época romana Que eran Tenían, mantenían el fuego sagrado Lo que pasa que Después las hicieron como castas Porque, digamos, ese fuego sagrado Tenía que ver con la De la mujer, ¿no? Entonces, se usaban para rituales Rituales y cosas Entonces, siempre se tenían en los hogares En Roma, en esa época Donde había mucho paganismo O era una forma de vivir, ¿no? Tenías esa para que el guerrero El emperador estuviera entretenido Pero, no importa Al margen de todo eso Ellas tenían como una energía muy fuerte Alfa Entonces, después, claro Eran una energía muy fuerte Muy de fuego Y después se las transforman en sacerdotisas Y las hacen castas y vírgenes Para que combinen con No, claro Vírgen tal y amen Castas, castas Dice, como Ah, sabía Poder, sí El poder El poder era del interior, ¿entendés? Era como mujeres con fuego interior Puedo ser una virgen no practicante, por ejemplo No, pero con fuego interior tenés Nosotros también Tengo Claro, hay muchas mujeres, viste Que son como muy activas Aunque no tengan A veces, si esa energía del sexo no la usás Después tenés una pila Y más vos que sos de Aries Aries y Scorpio, o sea, las dos Súper sexuales Pato, volvemos un poco al tema de los miedos Sí, sí, por favor Están censurando Y acá Tengo miedo El hombre, claro Empieza a tener miedo Estoy radiada de mujeres tan Te voy a hacer una imagen Dale Les voy a tirar una imagen para los oyentes Porque acá les puedo hacer el dibujo Pero para los oyentes Igual lo podés mostrar en la cámara Sí Pero es muy chiquitito Ah, bueno Digo Se imaginan sentados en un sub y baja Sí Y vos estás acá contra el piso Y allá arriba tenés tu objetivo Entonces está lejos Sí Alto Inalcanzable ¿No? ¿Cómo hacés para equilibrar ese sub y baja? Sí Te parás en el medio como cuando eras chiquita También Tenés que ir caminando de otro lado Pero vas a ir para abajo de nuevo No, pero bueno Eso es que vos estás ahí abajo Porque pensás que no tenés los recursos para llegar allá Claro Entonces, ¿cómo equilibras eso? Otra vez El listado Reforzar lo que vos ya sabés Ver el currículum Hoy justo antes de venir Vi un video de Jim Carrey Que hablaba en una universidad Sobre las decisiones y el miedo Y decía que su papá había tomado una decisión Basada en el miedo Y había sido contador Y no pudo ser comediante como él Entonces, las decisiones en general son basadas Desde el miedo o desde el amor Entonces, cuando tomás una decisión basada desde el amor Que es otra emoción Sonaste Claro, como hablás de la pasión No, pero el amor habla de la pasión De lo que ganas Exacto Y hay una ley de Chopra Que es la ley del karma Que habla de Viste, las siete leyes espirituales del éxito Hay una ley que te marca Que dice que si vos hay algo que vas a hacer Y te dice acá algo Viste, esa cosa No lo hagas Viste, algo que te dice No, no lo hagas Porque eso es Eso te va a hacer hacer algo Que después genera un karma Porque el karma considera él Como lo considero yo Que lo viste en esta vida No lo pagás después O sea, después estás karma Toda tu vida Con ese peso de Que tendría que haber hecho otra cosa Yo no me tendría que haber casado con este Yo no tendría que haber estudiado esto Yo al consultorio no sabía cómo viene Te lo traslada un hombre Manejando Si dudaste no lo hagas Exacto Te agrego algo que es muy importante Porque el mayor miedo que tenemos todos Creo Es el miedo a equivocarnos Entonces cuando aceptás que te vas a equivocar El miedo también baja Porque está incluido en la decisión que vas a tomar Claro, siempre el no está El no, el equivocarse Entonces Y esto lo aprendí ya de vieja Con años Entonces cuando aprendés que te podés equivocar Y vas a tomar la decisión más liviana Porque Que no pasa nada Nadie se muere de eso No Todos La vida continúa ¿Cómo empezaste vos, Pato? ¿Cómo empecé? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo empecé? 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 Claro, pará, Pato Que estamos en un horario Nos censuran No, nos censuran Bueno, como coach ¿Cómo empezaste como coach? Estaba atravesando un muy mal momento laboral en mi vida Y necesitaba hacer un cambio Y alguien hizo un cambio en mí Como que yo sentí que me había ayudado Y yo dije, bueno, yo quiero salir a ayudar a la gente Y en realidad desde el coaching no hablamos de ayudar Sino de asistir Y yo hace 32 años que asisto personas como secretaria Entonces, como que se combinan las profesiones Y empecé estudiando a los 48 años Con lo que soy una eterna estudiante Y daba mucho miedo empezar a estudiar a esa edad No sé, no puedo, no llego Está mi hija del otro lado escuchándome Que cada vez que tenía que rendir un examen final Era llanto, lágrima Y no voy a rendir Y lo más importante para destacar Mi examen final Y por primera vez en mi vida lo rendí cuatro veces Para recibirme Y tuve, ¿sabés qué, Jimena? Tuve que aceptar que me iba a equivocar Para poder rendirlo bien Hasta que no me perdoné la equivocación No pude rendirlo bien Entonces, más que eso Comentarles lo que es el miedo El miedo a ir a un examen y decir Bueno, si lo rendiste mal Bueno, vos lo rendí Bueno, claro Perfecto Sí, tal cual El derecho Yo lo llamo el derecho al error Poder hacer, no sé Entregás una nota que por ahí no esté perfecta Pero socialmente no está aceptado el error No está aceptado ¿Vos sabés qué? Te cuento La primera vez que yo estuve en tele Importante Porque yo hice 2004 Un programa con María Valenzuela Que fue divino Pero duró muy poco Cuando a mí me llaman de 12 corazones Y todo No sé qué Te hubo que decir Dije lo sí Y qué sé yo Y tiro Y me sale Ta Así como Tipo uruguayo Ta Ah, sí Sí Fue terrible Porque fue Cuando me vi Me quería asesinar Me quería matar Además es una cultura Aparte yo soy hija De una mujer de Virgo Que bueno Entonces Me llama un marido Me escribe el marido De una amiga Que éramos de ropa Porque yo todavía hacía ropa Y me pone Tú viste divina Pero el ta Eliminalo Y yo ya Estaba llorando Tirada Mi vieja nunca me llama Nunca me llama Nunca mira a Mirta Alegrán No sabe ni dónde estoy Ni le importa Ni nada Pero ese día estaba tan mal Yo que para que la llame Lloraba Ay, qué sé yo Entonces cuando le cuento Me dice Ay, Jimena Tantos pelotudos Diciendo volvés Es en televisión Y vos te vas a preocupar Por un ta Bueno, mi vieja me decía Y ahí Yo te sigo queriendo Digo, yo te sigo queriendo ¿Qué es un examen más Un examen menos? Y ahí dije Bueno, chau Y ya está Y si me querés Y salió Me juro Porque ya el primer Y la primera vez Que había estado En televisión También Había hecho Había En el programa anterior No sé qué dije Porque el planeta pone Qué sé yo Me habían sacado Un replay de Clarín Tipo, porque ahora resulta Que los planetas ponen Sacan Y qué sé yo Y bueno A mí no me importó Yo estaba divina En el diario Clarín La primera vez Que había salido en televisión Así que Hay gente que hizo Su carrera de equivocarse Acordemos, no sé Maru Botana La quiero mucho Pero Ella se hizo famosa Porque se le caían las tortas ¿Se acuerdan? Perdón a nuestros pecados Yami, conectanos ¿Qué tienen que hacer Los que se quieren contactar Con nosotros? Nos pueden encontrar En Mujeres Alfa Oc En todas nuestras redes sociales Twitter, Facebook, Instagram Y Youtube Mujeres Alfa Oc O, por ejemplo En nuestro WhatsApp Que es 011 38 12 04 60 Muy bien Y ahora viene ¿Qué? Hashtag de la semana Muy bien Y tenemos el concurso Que es el hashtag De la semana Que es Así empecé Y esto Los que nos enviaron Por Twitter Porque, ¿cómo funciona? Solé ¿Cómo funciona? Durante toda la semana Estamos trabajando En el mismo hashtag O sea que ahora Hoy vamos a empezar Con el de la semana Que viene Así que estos son Los de toda la semana Que juntamos Y el tema es que Nosotros leemos Los más divertidos Y después El más divertido Que lo vamos Lo vamos a elegir acá Así que estén atentas Porque las invitadas También van a estar Eligiendo Cuál es el más divertido Si va a llegar Un premio A ver Empezamos por Arroba G Baduel Arranqué en periodismo A los 22 años Y convenció Un fotógrafo Señor grande Para entrar conmigo Al albergue Guarnes Así empezó Tenemos a Romy 23 Oc Dice Así empecé Me invitan a salir Le expliqué Que quería Que saliéramos Solo como amigos Y terminé casada Con él Y un bebé Puedes fallar Con un fin Y feliz Arroba Madruja Tira las cartas Madruja Así empecé Primer trabajo Cuando me cambié Adentro un compañero Era pasillo A cocina Estuvo meses Sin mirarme A los ojos Así Yo no Muy bien Luz Pinero Empecé a estudiar Y a trabajar Porque me quería Vivir sola Al mes tuve suerte Y lo logré Feliz Dice Anistier Como promotora Del súper Del elefantito No hagamos chivos Por favor Íbamos en combi Por todos lados Al bajar Me caí Así empecé Con terrible frutillazo Cusera 06 Trabajando con un jefe De neuropediatría Perdón Pediatría Entró al baño Y él estaba meando Inolvidable Qué gracia Pip Acá mandan saludos De Rosario Ay qué lindo Están escuchando Un beso también A Dani Maricochi Que nos hace siempre El outfit Acá estamos todos Loqueados por ella Muy bien Entonces Valentina Twain Llegaba tarde Crucé mal Una calle Y le grité Tarado Al del auto Que tocó bocina Quien resultó Ser mi otro jefe Bueno Y acá Dagmar Ser No sabemos De qué país Viene del origen Pero iba a comer Tranqui esta semana Corta Era menos sacrificio Hice una cuadra Y compré Una docena de facturas Y empecé Puro chamuyo Ah sí Sí Todas hacemos lo mismo Tenemos uno de hashtag Así empecé Locus La chica del coro Empecé la locución Llegando 40 minutos tarde A la primer clase Del curso de ingreso Oh Muy bien Ahora Elijamos A ver Quien les parece Que se lleva Cuáles son los premios Mostranos ya Y mientras tanto Tenemos un primer premio Que es de Sclam Jeans Chicas A ver dale Yo para mí Valentina Valentina va a tener que Mirá Ya bastante bajón Debe tener Con la que se mandó Al jefe Sí 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 Si no soy con laburo Además es una genia Mostranos Valentina Te llevaste un chaleco De Sclam Que lindo Fue una florcita Bordada lindísima Bueno El segundo chicos A ver ¿Cuál es el segundo? Dime La que terminó casada La que terminó casada Sí Tiene final feliz Claro Vamos a hacer ese Entonces se lo ganó Romy 23 Ok Se llevó ¿Qué se llevó? Un collar De chiqui chiquita Divino Divino Muy bien Entonces después Se comunican Nos vamos a comunicar De la producción Seguramente Nico Nuestro esclavo estrella Se va a estar comunicando Con ellas Para ver cómo Se los hace llegar Vamos Nico No me diste un solo Por favor Muy bien Entonces Nico Que después íbamos a preguntar Cómo empezó Que así empezó Vino Y se quedó Y se quedó Muy bien Entonces ahora Tenemos El ¿Qué tenemos ahora? Me parece que escucho Un consejo Este fue El consejo Inútil De la semana Como todos ustedes Sabrán Se habla mucho De blanqueo Incluso aprovechen Que este es el último mes Ya que el 31 de marzo Finaliza Así que si vos No tenés plata Para poder blanquear Y bueno Blanquea la bañadera Blancate los dientes Algo Pero tenés que blanquear Viejo Muy bien El consejo Localizado en el centro De la ciudad Sobre la avenida 9 de julio A pasos De la avenida corrientes El teatro Colón Y Puerto Madero Con un fácil acceso A la estación fluvial Y los aeropuertos porteños El hotel Eurobuilding Buenos Aires Te ofrece la comodidad De sus 57 amplias Y modernas habitaciones Y suites Para hacer de su visita Una experiencia inolvidable Restaurante y bar Wi-Fi Salones de reunión Gimnasio Sauna Jacuzzi Solarium Y una espléndida terraza Con magníficas vistas De la famosa avenida 9 de julio Conocelo En www.hoteleuro.com Donde podés hacer tus reservas Con la mejor tarifa Para disfrutar Buenos Aires Venite a Buenos Aires Vení a Eurobuilding Hotel Buenos Aires Hoy tengo ganas de Música Muy bien, y ahora Jime nos va a tirar las cartas Qué emoción, la verdad, a mí me encantan A cada uno, dale Bueno, agarra cualquiera Scorpio, no te cruces Así, así, ahí está Ahora agarra otro Ah, bueno Abriste las piernas y te salió un rey del sexo Ay, a mí que se me abren tan fácil Así arrancamos ¿Cómo? ¿De qué signo es tu marido? No tengo marido, ¿el chichoneado? No, esto es uno que viene marido ¿Viene marido? Vos decís, si nos casas ¿Van los pibes, decís, más o menos? Del otro lado, ella le salió una vez esta carta Y ahora ya está casada y tiene un hijo Ay, qué horror Me agarra tan picardia Scorpio, Scorpio No, por favor, el acuario Acuario me gusta ¿Te gusta? Sí, está bien Me agarra estrés A ver Sacame esa música Julita, por favor Ah, bueno A vos te salió la rueda de la fortuna Del dinero, mucho trabajo para vos ¡Bravo! Un éxito Quedate acá Muy bien ¿Te podemos tocar? Sí, tal cual Claro que toca Y a ver, por acá Por acá tenemos un carro Pero salió al revés Sonamos Este carro hay que enderezarlo Hay que subirse más Todavía estamos con miedo acá No, es excelente la carta Pero te salió al revés Tenés que ponerle onda Te venimos diciendo Una vez que te retamos acá Claro, no Te tenés que subir Claro, porque capaz Y vos te salió el emperador Pero también al revés Esto es porque hay que enderezar A un señor importante Lo hiciste así, pobrecita ¿Vienes fallando? Lo hiciste No No, estoy casada ¿Y de qué signo? Scorpio Ah Ah, si es Scorpio Viene bien Pero no Esto es otra cosa Esto es un señor Puede ser algo laboral también Ah, ok Porque puede ser que se te haya caído Alguien del pedestal Donde lo tenías Y se te cayó Igual Igual A tu marido Hay que tenerlo así Sí Porque con esa Con esta carta al revés Es como que lo subimos Y lo bajamos muy fácilmente Y tenemos cuatro Que no lo bancan Muy bien Que no lo bancan Al marido Somos la resistencia Somos la resistencia Muy bien Me gustó Muy linda Estar las dos Pero hay que enderezarlas Ahí esa Muy bien Contanos, Gime ¿Qué es lo próximo? ¿El viernes estás acá en la radio? El viernes arrancamos Conexión Astral Que era mi programa anterior El de que venía en la semana Así que empezamos Conexión Astral nuevamente Los viernes a las 12 Y vuelve Conexión Sol Que es los domingos Con el equipo A las 17 Creo que es Pero vuelve el domingo 12 Así que bueno Eso Después estoy en Ciudad.com Estoy con Chiche Ahora estamos haciendo Especiales de Canal 13 A la noche tarde Hoy voy a estar Muy tarde Así que hoy tengo Un día bastante largo Y bueno Y siempre estoy haciendo cosas Tus videos de YouTube Me encantan Yo te sigo siempre En los videos por ahora Siguen Ese canal Es muy lindo Pero tiene ciertos Malos manejos Total No importa Ya la bomba la tiré Pum Tiene muy malos manejos Con los dueños del canal No es un canal mío Entonces es un canal Puesto por toda una compañía Y cuando estás en una compañía Bueno Viste Son manejos que Que te hinchan Entonces bueno Ya parece Algo vamos a hacer Con mujeres alfa Si yo lo hago igual Pero no sé Yo te ayudo Ya que te voy a bendecir un carro Te doy una mano Te doy una mano Te doy una mano Así que bueno El canal va a seguir Pero no tiene como No sé No sé todavía Buenísimo Pato Contanos ¿Cómo te encontramos? Todas las oyentes Que quieren hacer esto Bueno Tengo una Una fanpage ¿Cuál? En Facebook Que es facebook.com Barra Patricia Pato Rodó Patricia Pato Rodó La encontrás en facebook Buenísimo Y ahora entonces Vamos Al ¿A qué vamos? ¿Qué tenemos ganas? Hoy tengo ganas de Todos los programas Vamos a hacer esto Vamos a terminar con Hoy tengo ganas de ¿Quiere? Tenemos ganas de Lo que sea Puede ser Por ejemplo Hoy tengo ganas De meter las patas En arriba Una silla ¿Viste? Estar bien tirada Tomarme algo fresco Y relajar el estrés Que tuvimos Este primer programa Chami Yo hoy tengo ganas De Dos cosas Comer empanadas Y bailar en patas ¿Bailar en patas? Sí Empanadas Me quedo con las empanadas Me quedo con las empanadas Yo me quedo bailando en patas Y vos las empanadas Y bueno Ya que una bailando en patas Y la otra empanada Yo tengo que tomar una cerveza Perdón Estás en el agua del río En Córdoba ¿Qué tenés ganas? Ya hoy nos llegamos No, no importa Pero me dio ganas No importa Todos bailando en patas Yo de que tengo ganas De dormir un rato Porque tengo que dormir La siesta Para después hacer El programa a la noche Así que Una siesta Una siesta Bueno Muchísimas gracias Obviamente a todos los esposos Ay pará Tenemos el regalo de Jime Claro Le trajimos ahí unos regalitos Vamos a enderezar el carro Y mientras tanto Les cuento que Para la semana que viene El hashtag es Difícil ser mujer Así que si querés participar Por los regalos Tenés que mandar Por Twitter Difícil Hashtag Difícil ser mujer Y tenés que Arrobarnos Arroba Mujeres Alfa Ok Y participás durante Toda la semana Te trajimos Jime Un regalito De chiqui chiquita Que lo eligieron Especialmente La diseñadora Para vos Con unos cristales Espero que este Te gustó Para que lo uses Lo vamos a usar Nos llegó tarde El otro regalo Pero te conseguimos Con supuesto Mirá que lindo Tiene como Eh Literalmente Son conchas marinas Chicas Ahí Este Ves Ella me hizo Toda explicación Es brasilera Si claro Y entonces Me dijo Son como gucios Lo eligió Claro Gucios Lo explicó Son conchas marinas Especialmente Para vos Plumitas Para cortar Con energía negativa Y mirá Buenísima Y una billetera De cuero de nerina Ay chica Que obviamente Le agregamos El billetito Para que no se haga Para la suerte Viste No se regala Lo investigué Lo tuve que googlear Qué bueno Muchas gracias Así viene Un año Con mucha Mucha onda Muchísimas gracias Buenísimo Entonces Recordanos ya En mí Cuáles son los datos De contacto Para participar Esta semana Con el Arroba No Hashtag Hashtag Difícil ser mujer Arroba Mujeres al foque Si Nos encontrarás Como Mujeres al foque En todas nuestras redes Twitter Facebook Instagram Youtube Mujeres al foque O en el whatsapp 011 38 12 04 60 Muy bien Terminamos Terminamos Este primer programa Con mucha felicidad ¿Cómo la pasaron? Todo muy bien Ustedes Que fueron las invitadas Cuéntanos un poco Viene con onda Venimos bien Muchas gracias Un placer 32 años recibida De periodista Primera vez en la radio No Buscar el algo Para tomar Muy bien Entonces Hasta la semana Que viene Los esperamos Por todas nuestras redes Chau Chau Mujeres alfa shows Despedidas de soltera Cumpleaños Cenas Show Casamientos Y eventos empresariales Contrataciones por whatsapp Al 011 38 12 04 60 El programa terminó Pero no te preocupes Busca Mujeres alfa Ok En Facebook Twitter Instagram Y también en Youtube Así No nos extrañas